...a la base aérea número 18 de la que México tiene acompañamiento a la nueva presidenta de México llega este día... ...bajadora, acreditada ante el pueblo y el gobierno de México, también saluda al encargado de negocios y también a otros representantes del gobierno mexicano. En este momento la presidenta Xiomara Castro, acompañada de su hijo Héctor Zelaya, que también el secretario privado, pues ingresa ya de manera oficial aquí al avance aérea limitar de número 19. En este momento saluda la presidenta Xiomara Castro. En este momento pues ya ingresa a ver ustedes, así es, como llega la presidenta Xiomara Castro a la toma de posiciones.